Deme un segundito, deme un segundito No, que mi amigo que le acabo de mandar un mensaje me dijo que está en Calama Me da reza mi amigo porque trabaja en faenas mineras Y casi siempre me dice como, estoy en Calama con los viejos culiados Acabas tres semanas con los viejos culiados Me dice, soy machista por osmosis hermano Yo paso tanto tiempo con viejos mineros que realmente ya estoy a un nivel de machismo Que yo siento que nací en 1960 De verdad, yo siento que mi fecha de nacimiento se cambió Del año 88 al año 60 hermano Yo siento que mi alma envejeció con estos viejos guones Hablando de la corneta, de las minas ricas Entonces me da demasiada risa Me estáis poniendo culiados Me dice, me estáis poniendo Entonces esto se va a saber Amigo si me estáis viendo, mándame algo Mándame actualización de los viejos de allá Nunca 0050 Pensé que iba a decir que su amigo estaba en Cana K-E-K-W Ah, no, 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 estar en el norte O sea, es como estar en Cana, ¿eh? Imagínate viajar al norte de una faena minera Donde tenís que convivir en un pueblo minero ahí con la gente de la mina Igual está cerca, Calama está la concha de tu madre, hermano, que estoy hablando Se mantiene todo miserable Respecto al suscriptor, es como estar en la cárcel Bueno, Cristian me confirma efectivamente Mi amigo Cristian me confirma que es como estar en la cárcel De efectivamente estar en Calama es como estar en la cárcel Lo va a decir CTF para evitar confusiones con el señor Ghost Voy a decirle CTF solo para evitar confusiones con el señor Ghost Un amigo de toda la vida Uno de mis mejores amigos de toda la vida De toda la vida Con él nos desvelábamos jugando Final Fantasy Tenemos varias anécdotas Él me mostró Naruto, buh Imagínate ese nivel de amistad Donde llegáis prepuberto, weón, 12 años A la casa de tu amigo Te pide que te sientes en el sillón de su abuela Saca su tele pequeña y te dice Mira, siéntate Y me mostró, en ese momento me acuerdo Cristian Me mostró la pelea de Gara contra Naruto O sea, de Gara contra Rock Lee Te juro mi amor que no quería ir con las cariñosas Tenía que encajar con los faeneros machistas ¿Cómo va a ser su amigo? Le mostró Naruto, es su alma gemela Que son bonitos Espero que ustedes conserven amistades así en el tiempo Lo malo es que no lo he podido ver tanto El weón me está viendo CTFB me está viendo y dice Cuenta que le disparamos las latas de... Lo que pasa es que, weón, no sé por qué Yo tenía una afición Lo que pasa, a ver Tengo una, tengo una... A ver, tenía un amigo El Edo Edo, Edo Miller Nunca, hace tiempo que no nos vemos Ves que nos vemos, conversamos hace rato Bueno, nos vemos hace mucho tiempo El man, el man tenía colección de lata No todos los Eduardos son gente de... Le digo Cristian, Cristian Cos Le digo Edo, me dicen Edo Caroy No, no es ninguno de esos personajes Hay otras personas que tienen esos mismos nombres No, pero mira Les voy a decir el Chuña Porque le decían Chuña O sea, no le decía yo Chuña Pero a él le decían Chuña Entonces, él, una vez que a su casa A la casa del Chuña Y... Eh... Tenía latas de bebida Él coleccionaba latas de bebida vacía Como es típico Alguien coleccionaba cajetillas Alguien coleccionaba latas de bebida Lo que sea Entonces este weón coleccionaba latas Y yo dije Puta, yo también quiero coleccionar latas Pero no quiero copiarle Así que voy a coleccionar latas llenas Dije, ya Voy a coleccionar latas llenas Porque yo no quiero copiarle a mi amigo Entonces Así, si mi amigo va a mi casa El Chuña de mi casa Veía la lata y decía Me estáis copiando Y él decía, no Porque están llenas Ah... ¿Cachai? Entonces Teníamos un rifle a postones Cuando éramos chicos Y un día dijimos Puta, vamos a... Vamos a practicar Disparar con el rifle a postones Entonces dijimos ¿A qué le podemos disparar? Y miré mi coleccion de latas Miré mi coleccion de latas Así como mi coleccion de latas De bebida Y dije Ya, vamos Voy a sacrificar Mi incipiente hobby Que me duró tres semanas Porque fui al supermercado Y me compré latas Le pedí a mi papá Comprar latas Compré como 20 latas distintas De bebida Y cosas así como A tener mi colección El hobby culiao Me demoró Me duró como tres semanas Entonces cuando fue mi amigo Con el rifle Dije Ya Disparémosle a las latas Disparémosle a las latas El tema es que Muchas de esas latas Eran de cerveza Teníamos 14, 15 años Si éramos muy chicos Entonces Colocábamos las latas De bebida arriba del árbol Y les disparábamos Con el rifle El tema es que Nunca cachamos O nunca entendimos Nunca dimensionamos Que las latas Explotan brígido Entonces Le disparábamos Y era como Que la lata Hacía Y en ese desastre Nos llegó Una cantidad de alcohol Al cuerpo Así como Nos mojaron En cerveza Que caía de las latas A la que nosotros Lo estábamos disparando Y cuando llegamos A la casa Pensaron Que andábamos Tomando A mi me retaron Es que claro Imagínate Eran como La figura De los viejos De campo Que llegan Con el rifle A la casa Y pasados copetes Pero no Entonces me retaron Me retaron Me retaron Porque pensaron Que andaba tomando Entonces tuve que Traer la lata Y mostrarle A mi mamá De que efectivamente Estábamos disparándole A la casa Eduard Rock Profe Yo también Daba esas excusas Cuando llegaba Bañado en chela No mienta Miao ¿Cómo andas Tomando los 15 años? ¿Qué crees que era tú? ¿Una película gringa? No señor Yo era una persona De bien Una persona bien Me acuerdo Que una vez Lanzamos Un desodorante De la fragancia Al equipo campeón Lo que pasa Es que creo Que una vez Les conté Que para mi cumpleaños Siempre me regalaban Como que Cosas raras Entonces una de las cosas Más raras Que me regalaron Fue La fragancia Del equipo campeón La fragancia Del equipo campeón Y la fragancia Del equipo campeón Era un set De talco De sobrante Y colonia Del Colo Colo Del Colo 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 Aguante Colo Colo Del Colo Colo Entonces nada Nosotros igual dijimos Bueno ¿Y qué tal si le disparamos A ese wey? ¿Y qué tal si le disparamos A un posto A esa wey? ¿Qué pasa? Éramos como los videos De YouTube Yo creo que realmente Ahí está La clave del éxito De los TikTok Y los videos de YouTube De cosas explotando ¿Qué pasaría si? Y nada El tema es que No alcanzamos ni a explotarla Porque CTF llegó Agarró la lata Y dijo ¿Cómo se hace esta wey? Empezó a hacerle así Como en la En la En la muralla Y la wey De repente Explotó Le explotó en la mano Y empezó a salir Como que Se le salió El pituto Y la wey Y empezó a salir La fragancia Del equipo campeón Por todos lados El tema es que Después llegamos a la casa Y llegamos pasado A la fragancia Del equipo campeón Y mi familia No sabía que pensar El tema es que Después de llegar pasado A cerveza Y a la siguiente semana Llegar pasado A desodorante De la fragancia Del equipo campeón Mi familia ya Así como Lo tenemos que retar Le tenemos que decir algo Lo tenemos que retar ¿Qué significa esto? ¿Qué clase de comportamiento Juvenil es este? Bueno es que ¿Por qué? Estaba un pasado A desodorante No tenía ningún sentido Para ello Cualquier wey A vos coló Cualquier wey A vos coló Dame un segundo Nos retaron Porque habas pasado Copete Y después nos retaron Por dis... De vera De vera Primero nos retaron Por llegar pasado Copete Y después nos retaron Porque supieron Que no era porque Andábamos tomando Que estábamos disparando Y nos retaron Por disparar Bueno Después mi colección De CD Fue la que murió Claro porque no podíamos Dispararle a las latas Entonces después empezamos A dispararle a los CD Teníamos unos CD Que estaban del año De la corneta Y los tenía ahí parados Que ya no funcionaban La verdad Pero estaban muy rayados Y le empezábamos Disparar a los CD Bueno Cosas 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 de la infancia Cosas Fue una buena adolescencia ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Mientras Había gente Aspirando neopren Yo estaba Vos Vos coló Vos fragancia Al equipo campeón Yo estaba Yo estaba En buenos pasos Así terminé Y aquí estoy Y aquí estoy gente He llegado Al colear Pero que lo Demasiado gracioso